hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es un delicioso caldo de chile pasilla con calabacitas y desde luego carne de res aquí está la lista de los ingredientes se pueden dar pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información con esto que tenemos aquí le vamos a dar sazón al caldo en el fondo de la olla de cocción lenta le vamos a acomodar los huesos porosos y encima de estos vamos a poner la falda aquí está troceada en tres partes el jitomate cebolla ajo el chile pasilla nada más le quitamos el cabito las pimientas gordas y sal de mar al gusto vamos a poner más o menos litro y medio de agua y seleccionamos qué intensidad queremos y baja o alta colocamos la la ollita en posición la tapamos y la dejamos ahí yo elegí la alta entonces a las tres horas de que se está cocinando de las cuatro que necesita en total retiramos los huesos que vamos a desechar y también retiramos chile cebolla jitomate y ajo pero eso sí los vamos a reservar luego nos vamos con las calabacitas estas son calabacitas muy de temporada tiernitas tiernitas las vamos a partir en cuatro y las agregamos donde tenemos la carne con el caldo y llevamos a la licuadora el jitomate cebolla chile y ajo le ponemos un poquito de agua lo licuamos y lo vaciamos en nuestra ollita sobre las calabacitas y ponemos un poquito más de agua para bajar todo lo que quedó en el vaso de la licuadora mezclamos rectificamos el sazón de sal y dejamos que se acabe de cocer la carne y desde luego las calabacitas que acabamos de poner en este punto la carne está muy suavecita yo tomo dos pinzas y la troceo así deshilachándola deshebrándola o desmechándola como le llamen en no muy finito en trozos grandes y la volvemos a la a la olla podemos probar aquí otra vez el sazón de sal si hace falta le agregamos yo siempre me voy muy precavida con la sal porque no me gusta que se me pasen porque bueno siempre desabrido tiene remedio pero salado está más difícil y déjenme decirles si eligieron cocerla con intensidad baja van a necesitar seis horas en la cocción para enseguida retirarle por un lado los huesos y por otro lado jitomate cebolla chile y ajo que es lo que yo hice a las tres horas se va a llevar seis es decir el doble y luego dejarla dos horas más una vez que agreguen las calabacitas y ya estuvo hay que servir esto bien caliente le agregamos de guarnición aguacate picado cebollita picada su limón y si no se les hace muy picoso como quedó le pueden agregar más salsita picante ya sea de pasilla o una molcajeteada la que les guste y qué tal qué platazo para estos días en que ya empieza a ser frío después de que llueve tremendamente este caldito les va a caer de rechupete y los va a tonificar muy rico y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a pablo valenzuela el güerito ahí en san antonio que siempre me despacha mi carne tal como yo se la pido es súper consentidor y a sus compañeros también un saludo cariñoso y a todos ustedes gracias por acompañarnos gracias por comentar y gracias por el me gusta que nos van a regalar el día de hoy y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse es completamente gratis un abrazo bye